Hola, mi nombre es Amanda. Estoy en el segundo de prepa de Borgate. Este es mi armario. Este es la clase de banda. Mi mucho gusto banda. Mi profesor es Sr. Smith. Este es la clase de teología. Mi gusto teología. Mi profesor es Sr. Trotty. Este es la cafetería. Este es mi amiga Julie. Hola. Hola. ¿Qué más? Este es la clase de literatura. Mi profesor es Sr. Bello. Este es la clase de biología. Mi gusto biología. Mi profesor es Sr. Stoiter. The number of protons. Este es Borgate.